Acá estamos ya y ni papito ni me menciones Que no me interesan tus putas ni tus canciones 22 es loco pero 5 de conciencia Yo que voy de acá toco una reverencia La ciencia es prueba de fenómenos inexplicables Como el hecho de que troco como voces existan y hablen Pelando cables para crear las conexiones Me cago en tu ser original y en todas sus falsas versiones Y más te vale que reacciones Porque escribo la verdad y la escupo para que la coleccione Te sobra labia pero te faltan acciones Voy navegando en los renglones Quiero pienso y tengo práctico las atracciones Soy tu trago preferido Ni gama te vale que me tome Y ojalá que viva para siempre Pero en tu mente Porque seguramente me lleve la muerte Homeboy Que le gritan a los giles Mejor no la vive que te mete tres pibes En todos sus corazones Mejor no la vive que seguro se enamore Le controlamos todas las fiestas Hacemos que bailen todas, todas las viejas Estoy de la croqueta, odio las cochetas Mejor no te metas porque te arrebato por careta Pateando todo tu barrio entero Me conozco toda la calle Me conozco todos los agujeros Heel No sabes que te arrebato Como si fuera con el kill Kill Oh Kill PSN1 Te mato con el kill La salsa la gata Repudio mis ojos Karma en banda mala racha estanta Bombardeo en Siria y bombeo en Irán Bombea mi sangre El odio en contra del Corán Y la Biblia Tras líneas enemicas Se tomaron todo Se tomaron la vida Se esnifaron el odio Oído arriba que son un viaje Los demonios Fatal y fácil es perderse con un moño O quedarse hablando al mono O tomarse todo el vino bien lento Abriste la puerta pero no los ojos Se te colaron todos los antojos Y no quedó lugar para ninguno de todos tus locos Hay miedo en el coco Reemplazo Al rechazo barato Tienes alto naso Candombe y palazo Tienes alto naso Confía solo en tu pijo Y a los demás un abrazo Y a los demás un abrazo Un solo abrazo La piscera y papel A ver que es lo que haces Si podes mirarnos a los ojos Se que ven y flojo Mirate reojos Te vi desde lejos Quedaste perplejo La puerta es para allá derecho La muerte es putazo en el pecho Te pido perdón por lo mal que lo he hecho Si pienso en tus ojos Un tiro en el bocho Un tiro en el bocho De nuevo con los pibes Te tiramos la posta No existís sos nadie Y a nadie le importa Kif estamos en esa Tiro a la cabeza Ahora estoy re loco Y ya nada me interesa No te dio la cara Quedaste re careta Le diste una seca al bongu Y te paso boleta Te vi en el barrio Te fuiste boca abajo Te pegué un cachetazo Y te di un repaso Todos ya lo saben Y a nadie le molesta Cuando vengas Te vas a tener que colgar de esta Cuando vengas Te vas a tener que colgar de esta Que estoy en el barrio Que lo hacen bien Gracias.